Desesperada y angustiada se encuentra una familia barranqueña ante la desaparición de uno de sus seres queridos. John Gabriel Ramírez Hernández, de 44 años de edad, salió de su casa del barrio Oro Negro, segunda etapa, y fue visto por última vez el día sábado en un establecimiento abierto al público por los alrededores del barrio Barranca Bermeja. Desde ese momento no tienen pistas de su paradero. El sábado él llegó de trabajar, como era quincena, él vino y cobró la quincena, compró un amo de ropa, y salió porque supuestamente venía a encontrarse con unos amigos, y hasta el sol de hoy no sabemos nada de él. Más o menos dicen que fue por el lado de Piel Canela, a la entrada del barranco, donde él lo vieron por última vez, con una señora. Su padre asegura que su hijo nunca ha tenido problemas graves con nadie, quien se encuentra preocupado por lo que pudo haberle pasado. Ya han ido hasta medicina legal, centros asistenciales, pero no han tenido ningún resultado. Ya estuvimos en medicina legal, estuvimos en el hospital, yo estuve en los puestos de policía, también estuve, y no hay ninguna versión sobre eso, nada. Él salió, estaba estrenándose un amo de ropa, un pantalón jean oscuro, y una camisa amarilla con rayas negras. Salió sin cachucha, porque él en todas, sale con cachucha, él salió sin cachucha en ese momento, y hasta no se ve más nada de él. Su angustiado padre, quien llora al no saber qué pasó con su hijo, el cual vela por él y su madre, que hoy se encuentra enferma, pide a los amigos o a quien sepa de su paradero, para que se comunique con su familia, y terminar con esta angustia que hoy tiene sumida en la tristeza a su madre. Estaba departiendo, yo creo que estaba departiendo, porque él salió con ese fin de departir, y hasta la fecha no sabemos nada, le pedimos a las personas, si por algún caso llegan a saber algo de él, que por favor nos hagan llegar cualquier cosa, cualquier información que tengan, porque por más que sea de su hijo y uno siente lo que es un hijo, necesitamos saber algo de él, o si él nos está oyendo, por favor que se comunique con nosotros, nos llame, cualquier cosa. En caso de que si alguna persona llega a saber algo de él, por favor, le pedimos el favor encarecidamente, que nos pueden avisar a un celular, al 313-556-87-84, 97-84. La denuncia respectiva ya fue interpuesta ante la autoridad competente, si tienes pistas de este ciudadano, puede comunicarse a los números de celular 313-656-97-84, o al 312-40-84-297.